Muy buenas noches, bienvenidos a Almas en Ciel Tarot. Hoy venimos con un videito. Voy a mostrar simplemente un poquito de nuestros trabajos. Estamos trabajando con nuestras queridas Pompagir y también con nuestro pueblo de almas. Por eso ven la variedad de colores en las velitas. Estoy mostrando un trabajito que hacemos cuando tenemos problemas de amor, cuando se va nuestra pareja. Esto es para una clienta. Se va nuestra pareja y queremos que vuelva cuando se fue con la amante. Cuando abandonó nuestro hogar, por eso ven una vela de casita. Recuerden que yo demuestro todo en los videos de cómo trabajar con diferentes velas de forma, cómo trabajar su mente. Tenemos también acá con la vela de cráneo, vela de corazón. Cuando necesitamos que venga. También trabajamos con la parte sexual. Ahí está nuestra vela de figura de Pompagira. Nuestra madre que siempre nos responde. Para quienes desean contratar nuestros servicios, abajo tienen nuestro numerito de WhatsApp. Para quienes quieran aprender, les pido por favor que se suscriban al canal. Nos regalan un like y cualquier cosa se comuniquen. Un beso enorme y muchas gracias por estar a todos. Que vean que esto es real, que nosotros trabajamos para ustedes. Siempre y en todo horario. Muchos besos. Gracias. Gracias.